RECORRIENDO ¿Por qué tiene miedo? Miedo en quererme ¿Por qué tiene miedo? Miedo en amarme No todos los hombres somos iguales ¿Por qué te he engañado? ¿Cómo piensas que voy a engañarte? No todos los hombres somos iguales ¿Por qué te he engañado? ¿Cómo piensas que voy a engañarte? Atrévete a quererme, atrévete a amarme Que yo no sé engañar, solo sé querer Atrévete a quererme, atrévete a amarme Que yo no sé engañar, solo sé querer Para Marcos Mendoza, Aliano y la bella Tarda ¿Por qué tiene miedo? Miedo en quererme ¿Por qué tiene miedo? Miedo en amarme No todos los hombres somos iguales ¿Por qué te he engañado? ¿Cómo piensas que voy a engañarte? No todos los hombres somos iguales ¿Por qué te he engañado? ¿Por qué te he engañado? ¿Cómo piensas que voy a engañarte? Atrévete a quererme, atrévete a amarte Que yo no sé engañar, solo sé querer Atrévete a quererme, atrévete a amarte Que yo no sé engañar, solo sé querer